No entiendo como esos extraños sabían mi nombre. Escúchame bien, Hit. Eres el asesino y el guerrero más fuerte que se ha conocido. Así que te tengo un trabajo muy especial para vos. Sí, yo soy alguien misterioso, pero te mando este mensaje. Deshazte de un guerrero conocido como Scorpion Masters. Hazlo, y te pagaré mucho dinero. ¿Qué me dices? ¿Aceptas el trato? Creo que eres muy persistente. Tomaré eso como un sí. Ten cuidado. Ese sujeto, si lo haces enojar, te hará puré. No importa lo que hagas. Solo te pido que lo hagas rápido y no lo hagas enojar. Es obvio que el consejo crea lo que lo quiere, pero no, no les daré nada ni me uniré a ustedes. El consejo decidió tomar en cuenta las acciones de Hit. Está suelto y tarde otro temprano ir atrás nosotros y somos muy sexys para morir. Además de que nadie, ni siquiera el loquendero legendario número uno, puede hacerle frente. Scorpion Masters, tenemos que tomar decisiones difíciles con tal de antar a ese hijo de puta y así nadie sufrirá de nuevo. Pero ustedes, los loquenderos legendarios, son los objetivos más altos y fuertes de este maldito. Enténdelo, ustedes no podrán con él, es imposible. Me niego a colaborar con ustedes. No nos subestimen, no por nada somos quienes somos. Y si Hit viene por mí, pelearé con él hasta la última gota evitando que cualquier otra sangre aparte de la mía, se derrame en el campo de batalla. Una hora después. Mierda, Scorpion San se fue a la reunión con el consejo, y yo tengo que hacer las compras de la cena. Lola se fue a la casa de su amiga, así que estoy solo en esto, mierda. Bueno, al menos tengo mi nueva ropa que me hace ver sexy. A ver si puedo atraer muchas chicas con esto, xdddddd. O si, finalmente, encontré el cotillón, por fin puedo conseguir la máscara de ese samurai con pelo plateado que no deja de tomar yogur de fresa. ¿Qué es el ruido? ¿Por qué todos huyen? ¿Qué mierda? Mi maestro siempre me dice que tengo que hacer lo correcto. Así que averiguaré qué pasa y preparecen malditos. Aquí viene Gabo Metacor. Así que fueron ustedes, Poleritos Cultura, otra vez. Ahora verán. ¡Gracias! 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 Además de eso, no te olvides lo que hiciste hace tres semanas aquí. ¿A dónde vamos, Scorpión-san? Debemos ir a buscar hamburguesas ahora. ¿Cuál es tu plan, Mentor? Mi plan es simple. Hace días un sujeto me dijo, Scorpión Master es solo relleno. No sirve de nada. Hasta el vigilante de la noche y Dante-17 se pueden encargar de protegernos que este ninja amarillo de mierda. Entonces le dije, chúpame la pija, desgraciado, no me subestimes, no es mi culpa que tu novia o hermana estén locas por mi xd. Si quieres, vea con favor y deja de molestarme. Y me dijo, bueno, está bien, anda al monte Chilear y mágate, boludo. Eso me enojó. Me enteré que él tiene un negocio para autos en la zona, iremos hasta allá y robaré su hermoso auto, por insultarme a esa manera. Nadie puede hacerle eso a mí. Si no vuelvo en 15 minutos, ve a casa con este auto, Cabo Metacor, te lo pido por favor. Ok Scorpión San, pero por qué no le tiras la lanza del vengador en su culo, capaz que eso sea mejor que esto. Lo pensé mucho Cabo, pero no quiero limpiarla después de usarla así. Por eso no evitaré y recibirá otra cosa por haberme insultado. Mira. Al fin llegamos. Quédate acá Cabo, si no salgo en 15 minutos o con el otro auto en mis manos, ve a casa nomás. Cuento contigo. No hay nadie. Perfecto, hora de la venganza XE. Concha de la lola, vendió hasta el último auto. No importa, acabo de tener una idea mucho mejor. Usaré mis poderes y romperé un vidrio del lugar. Oaxaca, prepárate idiota, esto es por la Coca-Cola. Espero que Scopión San esté bien. Lo noté loco. Oaxaca, posi. Mi hermano es un idiota, lo admito pero eso fue de más. Hit anda suelto, quien sabe dónde esté o quién es su próximo objetivo pero no hay otra opción. ¿Qué haremos? Mierda. Te diré lo que jare, me encargaré de hit yo solo XE. Una hora después. Concha de la lola. El consejo es remolesto. No se supone que el loquentero legendario número uno tiene que ser nuestro mayor representante, porque solo fui yo llamado en lugar de él. Al menos el vigilante de la noche, nos puede representar y encargarse de soportar a estos pesados de mierda que yo, mi hermano. El lado bueno, es que me divertiré jugando con Hit. Pero debo tener cuidado, este oponente es muy difícil de derrotar. Él puede usar el control caos en tu antojo y no puedes contraatacar tan rápido así. Debo pensar en cómo derrotarlo, hasta entonces, me voy a pasear un poco creciéndome al aeropuerto. Cabo Metacor me está esperando, te voy. Oficial, ¿dónde está el aeropuerto? Está en los kilómetros, vamos adelante. Gracias. Cerca de allí. Cerca de allí. Cerca de allí. Gracias por ver el video. 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 No seas iluso, soy muy poderoso. Te lo advierto, soy muy poderoso. Es tu última oportunidad. Tengo que te olvidar, si miras las consecuencias. Tengo que eres muy persistente, lo abarto. No quiero luchar contigo, pero lo haré si es necesario. Demostrame porque nadie me puede ganar. Apuesto que yo sí. Esto es... Cerca de allí. Mierda, ¿qué me pasa? Estoy muy mareado XD. ¿Qué mierda? El policía corrupto de mierda se multiplicó. Con uno es suficiente. Estoy muy grande, lo que es que me da... ¡Gracias! 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 Cuando dice la técnica de un Palones de sombras ¡Gracias! 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 Otra vez ustedes, tomen, los Matrix, seré el rey de los tiratas, ay, mierda, frase equivocada. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!